El aerosol es su pincel. José Briones y Miguel Ángel Tumbaco llevan 20 años perfeccionando su técnica. Entre el realismo y el grafiti modelan sus obras en las más de 60 paredes que llevan su firma en Guayaquil. Uno de sus últimos diseños es el de Iron Man, uno de los personajes de la saga Avengers. Nos cuentan por qué decidieron llevarlo hasta Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Para que la gente vea que este es un sector en el cual no tienes que recriminarlo por cosas que han pasado, por el pasado, por las noticias, sino que es un sector en el cual también puedes venir, tomarte una foto, pasar por aquí, ver colores, sonreír. Esa comunidad recibe con buenos ojos que el arte se plasme en su entorno, manos del colectivo Mono Sapiens Crew, integrado por 10 miembros, entre ellos José y Miguel Ángel. Me parece que eso es lo que deben de hacer los chicos hoy en día, dedicarse al arte. Y también nosotros como moderadores apoyarlos a ellos porque embellecen a nuestro barrio. Es un arte muy bello. Está muy bien que ahorita se dediquen al arte y se ve bien. Nos han escrito bastante en estos días, así que si damos cursos, si enseñamos esto. Por el momento no tenemos la infraestructura ni todo como para poder dictar talleres y eso, pero bueno, ya lo estamos trabajando y vamos a ver si lo podemos realizar, porque ha sido bastante la acogida de la gente en querer aprender esto también. Cada una de sus obras, como las que pintaron en Rumichaca y Huancabilca, en la avenida del Ejército y Alejo Lascano, o en la avenida Isidro Ayora, nace de su autogestión. Por ello esperan que la empresa privada y pública se sume a estos trabajos. ¿Por qué no invitar a las personas que si se quieren unir a este proyecto que nosotros tenemos de hacer conciencia a los barrios del norte de Guayaquil, inclusive del sur de Guayaquil, puedan unirse con nosotros? Nos escriban a nuestra página de Mono Zappings en Instagram y contactarnos. Es así como buscan seguir abriendo espacios a la creatividad, la tolerancia y la convivencia artística entre la comunidad que acoge sus colores y su talento con alegría.